Nos da mucho gusto poder dar continuidad al Foro Internacional de Inteligencia Artificial y Docencia Científica. Por primera vez estamos vinculando la parte teórica con la parte práctica. No es una experiencia que tengamos y queremos tener por un lado la comprensión de ustedes y el apoyo para que esto se conozca, se difunda y tenga una mayor cobertura que sirva a los propósitos de este foro, que es la movilización de conocimiento. Movilizar el conocimiento significa que no se quede enlatado, archivado con un artículo que nadie iba a ver. tratamos de que este pueda ser consultado y en su momento hasta interactuar. Nos complace comentar que esta actividad se hace en colaboración con colegas de diferentes países, como ustedes lo han notado o lo van a ver, y que este es parte de un convenio que hemos hecho con la hoy Universidad Rosario Castellanos de aquí de la Ciudad de México. Es para nosotros un gusto poder compartir responsabilidad con ellos, con la doctora Erika Pineda Godoy, que es una entusiasta organizadora y promotora y una colega a quien apreciamos verdaderamente por su valía, por su calidad académica y por su disposición para el trabajo. Sea pues una presentación muy genérica de algo que se está haciendo en colaboración, que eso es muy importante, se dice que esta es la era de la colaboración. Hemos hablado del conocimiento, se ha hablado de la digitalización, de la transformación digital, pero sin colaboración no se puede hacer mucho. Entonces, este evento se hace en colaboración y ya verán ustedes que cada una de las personas que participan son de diferentes países y es algo que nos complace. Llegamos pues a esta fase que inicia precisamente este 15 de junio de 2023 con el tema Inteligencia Artificial en la Educación, Herramientas y Estrategias para una Docencia Aumentada. Les damos la bienvenida nos complace que estén con nosotros, queremos que lo compartan con sus colegas para que esto tenga un beneficio mayor para nuestras comunidades académicas. Como les había comentado, está con nosotros la doctora Erika Pineda, profesora investigadora de la Universidad Rosario Castellanos, aquí le necesitamos la palabra, ella tendrá a su cargo la moderación de esta sesión. Adelante, doctora Pineda. Sí, muchas gracias doctor Noel Angulo. Bueno, les pido a todas las personas que nos acompañan que por favor llenen el formulario que pondremos en el chat. Bueno, ya comentó el doctor Noel Angulo, hoy tenemos la ponencia Inteligencia Artificial en la Educación, Herramientas y Estrategias para una Docencia Aumentada. Está con nosotros el maestro Antonio González Gress, a quien agradecemos mucho que nos acompañe. Voy a dar lectura a una breve semblanza del maestro González, él es doctorante en Tecnología Educativa, magíster en Educación Basada en Competencias, integrador alterno del Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, embajador Ed Tech para Genially, Antonio Learning y pioner en Irport, miembro RedCat de Chile, integrante de la Mesa TIC en FIT, vinculado al Centro de Innovación Mineduc, enlaces del Ministerio de Educación, Gobierno de Chile y miembro de la Cátedra Unesco. En Unesco, cofundador, competencia digital cero, voluntariado digital iberoamericano, cuya misión es reducir la brecha digital en el espacio educativo, docente adjunto, diseñador instruccional, asesor curricular y experto en tecnología educativa. Maestro Antonio González, bienvenido, y bueno, le doy la palabra para que pueda dar su ponencia. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también por este diseño, y un diseño bastante interesante en el que tuvimos una fase en la que pudimos compartir algunas experiencias con algunos académicos de alto renombre y eso significativamente es un tema que ahora el cómo se lleva un poco a la práctica. Me toca ser como el primero, por lo tanto, lo que vamos a ver acá y colocar primero las expectativas a suelo, como decimos, ¿cierto? vamos a revisar esta parte más estratégica, esta parte de por qué en alguna medida estas herramientas pueden transformar, pueden ser un capital importante para el desarrollo de lo que tenemos planteado. Entonces, sin más, les pido por favor que conecten con la presentación, todos los que están acá presentes pueden acceder al vínculo que les he compartido acá en el chat. Vamos a hacer una pequeña revisión de cómo sería esto, se los vuelvo a colocar, es importante porque la idea es que podamos ir interactuando, la idea es poder que vayamos co-construyendo, esto es una experiencia de colaboración, no es una experiencia en el aire, sino que la idea es que vayamos como compartiendo ciertos elementos. Bien, entonces, ahí en el chat les acabo de compartir el enlace, que es una presentación, voy a compartir pantalla, a ver si se conviene. Sí. déjenme ver si se ve, sí. Sí, sí se ve. La pantalla, perfecto, listo, muchas gracias. Veo varias caras conocidas, me gustaría ahí saludar a todos los que han podido participar, y también un saludo especial ahí al Centro de Formación Técnica de la Quinta Región que por ahí tiene su representante, Jorge Medina, muchas gracias por estar acá presente. Y comenzamos. La idea, como les comentaba, era que pudieran suscribir y atender. Uno de los elementos que tiene esta herramienta que utilizo es que desde acá, desde la esquina, desde el borde derecho, colocan una sección donde pueden colocar sus notas, colocan su correo electrónico, y le dicen enviar. Inmediatamente comienza como a pasar todas las láminas que vamos a trabajar, y ustedes pueden acá ir tomando nota de lo que vamos compartiendo, de modo que esto luego les llega al correo electrónico con todo el material y llega todo de una sola vez. Entonces, esa es una oportunidad que me genera esta herramienta, además de que pueden también ir accediendo a los materiales que yo les voy a ir compartiendo, también van a poder acceder a las actividades que van a estar propuestas, y ese es un tema que me interesa muchísimo en esta fase, que es una fase donde queremos interactuar más que solamente a dar un discurso o dar ciertos elementos de trabajo, de oportunidades. Entonces, ajustes iniciales, el enlace que ustedes tienen nos va a permitir conectarnos y eso en el fondo van a llegar a una página similar a la que está en pantalla y se unen como invitado al siguiente slide, ustedes colocan su nombre, si quieren colocar un apodo bien, y le dicen unirse y ya están dentro de este espacio de colaboración que nos brinda esta herramienta. Bien, entonces, estos primeros ajustes, como les comentaba, bueno, lo que aparecía acá tengo la oportunidad de enviarlo vía correo electrónico, entonces al momento de terminar la presentación en su correo electrónico van a estar sus apuntes y además las láminas que componen esta presentación. Lo primero es partir con un pequeño desafío, un desafío que me gustaría como conocer de parte de ustedes, ¿cuáles son sus expectativas? Esto yo mencioné que quería como ir conociendo cuáles eran estas expectativas que tenían sobre la presentación propiamente tal y para eso entonces vamos a utilizar primero un tablón de colaboración donde vamos a compartir estas impresiones. Bien, entonces acá me gustaría que ustedes pudieran colocar sus impresiones se puedan conocer sus impresiones sobre las expectativas. Acá pueden colocar imágenes que las pueden buscar en Google, pueden también buscar algunas videos o GIF, pero basta con esto porque quiero como ir conociendo estas expectativas y poder atender esas necesidades que van a emerger. Esas son parte de estos elementos, de estas propuestas. La personalización va a ir siempre en función de cuánto también somos capaces de escuchar y estas dinámicas son propicias para buscar esos elementos que nos van a permitir utilizar estas y otras herramientas, pero precisamente conocer qué es lo que tienen ustedes como impresiones. Bueno, ampliar el conocimiento de la inteligencia artificial, muy bien, conocer herramientas de inteligencia artificial para ser aplicadas eficientemente en educación, excelente, las herramientas que como docentes debemos utilizar y herramientas que se pueden permitir usar a los estudiantes, bien, ahí hay un tema interesante como está planteado, hay algunos elementos que justamente vamos a tocar el día de hoy, integrar destrezas y habilidades previas con las nuevas de hoy para fortalecer la práctica docente. Interesante esto, interesante porque efectivamente uno de los focos que se plantean en estas temáticas es que cuando se habla acerca de los nativos digitales muchas veces se plantea que son como que nacen con ciertas habilidades y la verdad es que están en medio de un sistema que efectivamente un ambiente digitalizado que les permite desarrollar destrezas pero no necesariamente una competencia algo más complejo les resulta más complejo incluso al momento de desarrollar ciertas actividades esta mediación y ahí también atender que en nuestra forma nuestras generaciones quienes estamos en estos roles también tenemos esta diferenciación o sea para nosotros la figura del ambiente digital está separado de lo físico y hacemos mucha mención a esa diferenciación en cambio las nuevas generaciones ven todo esto como un solo elemento que tienen distintos tipos de conexión pero no necesariamente son distintos y nosotros hacemos esa diferencia eso es un elemento inmediatamente diferenciador al momento de plantear una clase es un elemento diferenciador al momento de plantear mi praxis docente si yo estoy diferenciando ambientes que para el otro son en el fondo un mundo conjunto ya hay una separación ya hay una distancia ya hay una brecha y esta es una brecha que inmediatamente es la que detectamos cuando trabajamos en estos espacios muchas gracias por quienes compartieron seguimos el desafío 2 vamos de nuevo con otro desafío en este desafío vamos a visualizar un aspecto que que en el fondo tenemos un poco al respecto de la utilización de estas herramientas ¿verdad? ¿cuáles son o cuáles serían para ustedes las instrucciones que le darían a alguien que nunca ha tomado una bebida o una gaseosa un refresco dependiendo de cómo se diga en cada uno de sus países pero la imagen es referencial ¿cómo y qué le tendríamos que decir a una persona que nunca antes ha utilizado este artefacto por decirlo de alguna manera que es la botella que es el contenedor de un líquido que está tapado con una tapa etcétera ¿cuáles serían las instrucciones que usted le daría a esta persona? bien es una persona que no ha estado en contacto con esto y al igual que en la sesión en la lámina anterior vamos a compartir cuáles serían esas instrucciones bien entonces aquí vamos a abrir nuevamente cuáles serían las instrucciones que le daría a esta persona que nunca ha utilizado esta herramienta informaré sobre las cualidades beneficios desventajas de la bebida instrucciones sobre cómo ingerirse o acompañarse la bebida tomarla poco a poco bien ¿quién más se atreve a dar estas instrucciones? vamos a dar un poquitito de tiempo para que puedan compartir sus impresiones respecto de estas instrucciones que eventualmente debería atender de lo que puso el colega faltaría que agregaría que otra cosa le quitaría quizás informarse primeramente sobre el producto y todo lo que conlleva muy bien podría eventualmente esta persona al no conocer el producto también causarle algún tipo de daño entonces también tiene que estar informado acerca de tome tome el objeto con una de sus manos con la otra sujeta la parte superior y gire para destapar muy bien aquí ya aparece un elemento distinto que no está en las primeras ya en el fondo de girarlo para poder destapar la botella posteriormente levante el objeto y póngalo en su boca beba de a poco bien darle a conocer los contenidos instruir el uso correcto del envase y luego sugerir que pruebe el contenido antes de consumirlo completo bien tiene que ser envase de vidrio con mucho hielo para que sea verdaderamente refrescante no abusar de ella bien y leer instrucciones del producto bien acá tenemos varias instrucciones ya ahí comienzan a aparecer otras más informar sobre cuál es el interés de este objeto perfecto fíjense que acá tenemos visiones de o instrucciones de reflexión acerca de lo sano responsable y placentero que le representará wow acá aquí hay otro enfoque bien entonces la intención de este pequeño ejercicio o este pequeño desafío es precisamente esto en el fondo darnos cuenta de que cada uno de nosotros genera un tipo de instrucción distinta ya que está basado en mi experiencia que está basado en que otras veces yo he desarrollado instrucciones está basado en el público objetivo verdad en este caso era no dimos muchas muchas referencias más que una persona que nunca había tenido la opción u oportunidad de tomar una bebida y con eso ustedes proponen ciertas instrucciones debería que considera la etiqueta negra sobre los daños que le puede ocasionar al tomar en exceso excelente acá como les digo entonces el análisis de esto o la reflexión que nos debería llevar sería cómo este estas instrucciones pueden ser más o menos útiles si esto por ejemplo lo estamos destinando de manera directa con un estudiante probablemente como esta es una persona que tiene historia que tiene conocimientos que tiene una gran cantidad de información podría correlacionar esta información y atender es decir si yo le diese una cantidad de instrucciones muy alta muy grande probablemente la persona nos respondería y nos diría basta ya me quedó claro no es necesario que vayas tan minuciosamente en el caso perdón de nuestra interacción con la inteligencia artificial es distinto mientras más información y detalle le entregamos en esta interacción con una inteligencia artificial mejor va a ser la respuesta de lo que esperamos que haga este digamos esta máquina esta inteligencia artificial que de alguna otra manera nos va a tratar de interpretar en la medida en que nosotros les vamos entregando más y mejores instrucciones cuando pensamos un poco entonces en esta perspectiva que nosotros no le estamos hablando a una persona sino que le estamos hablando a una máquina entonces comenzamos a entender que efectivamente nosotros vamos a interactuar de manera cada vez más frecuente con este tipo de tecnología esta tecnología nos va a ir acompañando porque ya está en distintos lugares porque ya está en distintos escenarios y vamos a tener que convivir con ella por lo tanto uno de los focos importantes a priori es precisamente identificar cómo vamos a correlacionarlos con ella mientras más detalles tenga entonces mientras mejor esté orientada la pregunta y aquí viene un foco sumamente interesante al respecto en las propuestas formativas se plantea hoy día algo que no es nuevo algo por allá en la antigüedad se decía el valor de la pregunta esto no es algo nuevo es algo que efectivamente hoy día gracias a esta tecnología se va a lograr posicionar porque estamos como muy acostumbrados a esta transmisión de conocimiento pero no al cómo se produce ese proceso y el cómo yo logro reflexionar sobre ese proceso hoy día tenemos una gran posibilidad de oportunidades respecto de esto este pequeño ejercicio entonces hoy día nos revela que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de interactuar con las personas a través de instrucciones estas instrucciones cuando las llevamos al plano de la interacción con la inteligencia artificial también nos va a entregar información distinta y están así que incluso nosotros podríamos utilizar la misma instrucción y probablemente nos dé una respuesta distinta entonces ahí por acá había una pregunta que hablaba acerca de esta validación de qué cosas deberíamos permitir a los estudiantes y qué cosas deberíamos facilitarle para que pudiese desarrollar creo que precisamente el camino va justamente en la dirección contraria de la prohibición acá en el fondo vamos en un camino hacia la apertura y sobre precisamente un espacio de flexibilización en mi praxis docente y ese creo que es la primera apertura que nos propone la utilización de este tipo de tecnología muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas que participaron en este desafío precisamente entonces el desafío es entender la lógica del pensamiento computacional base de la revolución digital ya este trabajo que nosotros tenemos que atender como un elemento principal desde el cómo piensa la máquina es cómo tenemos que entender un poco esa interacción y sacar el mayor provecho posible y un último pequeño desafío para entrarnos en esto esto no es solamente texto esto también involucra otros elementos si seguimos las instrucciones ya perdón dice cuál es la imagen que se esconde tras el código binario pinten las zonas donde están los unos y descubran qué figura puede aparecer en torno a esa función esa identificación la inteligencia artificial no identifica si yo estoy diseñando una foto o estoy trabajando sobre una fotografía de un perro o de mi perro o del perro del vecino funciona en torno a esta identificación de codificación y esto es un pequeño ejercicio como para poder entender esa lógica para poder trasladarnos a cómo la máquina está interpretando esa imagen vamos a visibilizar si es que ya hay algunos que están ya hay varios ejercicios que están bastante resueltos voy a compartir algunos vamos a ver voy a compartir con la clase cuál sería entonces algo así más menos cierto una especie de rostro sonriente verdad es lo que logramos visibilizar al pintar esta zona voy a dejar de compartir y si hay algunos que están un poquitito hay unos que están con más estructura otros con menos estructura pero en general estamos llegando como la misma imagen verdad estamos como a ver no sé si lo está compartiendo pero acá hay otra imagen así que no se está viendo todo pero voy a ir enlazando algunos elementos algunos que hicieron esto si puedo pintar unos que pintaron directamente pero el ejercicio en sí que nos plantea nos plantea cómo esta inteligencia puede o la manera en que la identificación de una imagen funciona detrás de este proceso lo que se procesa esto que hemos visto en distintas herramientas que luego mis colegas van a profundizar en ella es de esta la manera en que va generando ese proceso no es un proceso sencillo de codificar si yo no he codificado antes si no he trabajado con código previamente puede eventualmente ser un poquitito más complejo pero la lógica básica es esto ya el computador solamente identifica una codificación en la que está estructurada esta imagen y luego entonces lo plantea de una manera en que identifica el texto que yo le incorporo y luego identifica y produce una imagen a partir del texto que yo le entrego pero esta es como más o menos la estructura entonces ¿es un proceso bastante complejo? si lo es esta debiese ser si hubiésemos pintado derechamente cada uno de los cuadritos esta sería como la imagen que tendríamos como resultante y esto es lo que interpreta entonces de la codificación binaria entonces vamos a identificar que la imagen que se presenta esté esto hoy día entonces vamos planteando y vamos acercándonos a estos conceptos ¿qué es un algoritmo? el algoritmo es más bien un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas ordenadas y finitas es decir acotadas que permiten llevar a cabo una tarea o resolver un problema estas reglas pueden ser ejecutadas por una computadora u otro dispositivo para realizar operaciones matemáticas lógicas o de otro tipo no hay que olvidar que la palabra computador viene de cómputo es decir esta herramienta lo que hace es computar de alguna u otra manera de manera lógica lo que nosotros estamos interpretando ¿cómo lo hacemos? es como los lenguajes de programación van cada vez más avanzados atendiendo la interfaz entre humano y máquina para hacerlo cada vez más sencillo pero eso implica que hay una serie de capas en las que la interacción con el ser humano es como la más sencilla pero detrás hay una serie de otras capas más que son mucho más complejas para que efectivamente se alcanza a desarrollar lo que se espera de parte del usuario en torno al desarrollo y ocupación de la máquina emerge entonces esto que imagino ustedes ya han escuchado que son los prompts y los prompts es un en el contexto de programación es una función integrada de varios lenguajes de programación que muestra una ventana emergente en la que un usuario puede ingresar datos el mensaje que se muestra en la ventana puede personalizarse para proporcionar instrucciones o solicitar información específica del usuario es tan así que hoy día de estos incluso hay algunos que están hablando de un prompt engineer que en el fondo es como una ingeniería de prompt que en el fondo es como más que una carrera ¿cierto? es un lenguaje para atender cómo diseñar mejores prompts cuáles serían las características que tendría esto para poder abordar esta interacción entre el humano y la máquina la mitad de en el fondo cuando se plantean estos temas se abordan algunos elementos que pueden ser bien interesantes acá les voy a dejar un video cortito de un minuto donde Freddy Vega de Platzi nos presenta un poco este concepto si se escucha me avisan si no se escucha prompt engineering también conocido como ingeniería de prompts es la idea de manipular el texto inicial que tú le das a un modelo de inteligencia artificial como por ejemplo chat GPT stable execution mid journey o todos los que existen para tener un resultado muy superior y adaptado a lo que necesitas o incluso para programar y automatizar usando los detalles intrínsecos de cómo está construido el lenguaje la pregunta que aparece acá conocías este concepto previamente los habías utilizado si de hecho lo uso pero no lo he utilizado nunca y no en verdad es primera vez que lo escucho esto en el fondo es como uno de los elementos que nos va a mostrar cómo esta esta interacción comienza a tener también algunos tips algunas herramientas y aquí vamos a encontrar una gran cantidad de información que también se va a ir abordando y profundizando en otras temáticas sin embargo acá hay algunos elementos que podemos ya incorporar Miguel Ángel Trabado viene trabajando muy bien es alguien que yo recomiendo visibilizar su trabajo y que acá nos presenta 10 comandos para hablar con ChatGPT por ejemplo y que en el fondo un poco tiene que ver con la forma en que ChatGPT va a entender mejor lo que nosotros queremos que desarrolle por nosotros ya recuerden que esto actualmente si bien la máquina nos va a entregar resultados si nosotros le hablamos como si fuese una persona pero si queremos obtener mejor calidad en el resultado vamos a tener que aprender a diseñar prompt que en el fondo nos generen productos de mayor calidad entonces eso es una de las tareas que tenemos que ir avanzando hemos ido atendiendo desde una figura bastante más macro desde las instrucciones que nosotros generalmente diseñamos y vamos abordando ya temáticas más específicas como el diseño de estos prompt ya acá bueno aquí hay una página de LinkedIn que en el fondo les presento y si quieren saber muchísimos más elementos Miguel Ángel Trabado en el fondo tiene esa está trabajando mucho en este contexto parece que no se está viendo déjenme un segundo para cambiar la vista vamos a compartir mejor la pantalla ahí creo que se ve la pantalla completa y esta nos va a permitir ver como están viendo aquellos que están conectados a a LinkedIn también pueden ir accediendo a los recursos que están dentro de la presentación en la web ya entonces acá está mucho más desarrollado y si yo quiero seguirlo eso los recomiendo pinchen ahí sobre el perfil de él y pueden conocer muchísimo más de estos trabajos en este caso entonces se emergen ciertos elementos que tenemos que considerar como por ejemplo la convergencia versus los cambios por separado cuando pensamos en que estos prompt y este trabajo que vamos y estamos desarrollando ya de manera más abordando digamos estos desafíos hoy día tenemos que pensar en que la inteligencia artificial en sí no es el cambio efectivo sino más bien cómo yo lo puedo mezclar con otros elementos es decir cómo yo puedo utilizar inteligencia artificial y gamificación cómo yo puedo utilizar inteligencia artificial y aprendizaje basado en proyectos cómo puedo yo utilizar inteligencia artificial en dinámicas de grupo presencial cómo yo puedo dinamizar actividades de creación de contenido cuando comenzamos a entender esto como una convergencia y no como un cambio por separado que la máquina nos va a reemplazar y que la máquina va a ser no la verdad es que no es muy útil pensarlo de esa manera en estricto rigor porque implica e impacta de una manera muy parcial sin embargo cuando vamos abordando estas temáticas hay que entender por ejemplo en educación superior que la universidad como tal comienza a tener este otro concepto que muchos muchos entendidos en esta temática están ya desarrollando y la literatura ya lo están mencionando la multiversidad no desde la perspectiva del multiverso ni el metaverso no sino más bien desde las posibilidades que tenemos que ofrecer a los estudiantes es decir hoy día podemos ver por ejemplo bootcamps que son muchísimo más efectivos que todo un año de una carrera y aquí estamos hablando de un bootcamp de tres semanas de un mes de dos meses que son mucho más efectivos que se logran desarrollar habilidades y se precisa la proyección de competencias de los estudiantes y eso está probado la literatura ya nos muestra que efectivamente eso es parte de ahora que es lo que viene a hacer la inteligencia artificial a dinamizar esos procesos a hacerlo mucho más rápido a tener la posibilidad de personalizar en función de las necesidades que tienen ciertos estudiantes y por qué no también hoy día atender los deseos yo quiero aprender esto hoy día y no esto otro y de esa manera entonces vamos atendiendo la diversidad que son parte de los procesos a los cuales la universidad cambia en conceptualización de un único camino trayectoria hacia alcanzar este grado profesional a una situación en la cual tengo múltiples caminos para poder llegar a algo que efectivamente va a atender a un desarrollo de competencias que me va a permitir desempeñarme en un mundo laboral muy distinto al que estamos acostumbrados entonces cuando pensamos en estas competencias digitales por ejemplo de esta docencia holística para este mundo digital claramente tenemos que atender focos intereses importantes como las prácticas pedagógicas plantearlas si estamos en la educación secundaria si estamos en primaria efectivamente los aspectos pedagógicos son funcionales pero si estamos trabajando con adultos es decir sobre los 17 18 años en adelante ¿sirve la práctica pedagógica o tenemos que pensar en la educación de adultos para incorporarla dentro de este proceso? para poder generar autonomía para poder generar una autorregulación de este aprendizaje para entender el aprendizaje como un factor a lo largo y ancho de la vida ¿cómo lo hacemos? ¿cómo practicamos? bueno la inteligencia artificial tiene todos esos caminos los ofrece y hay una gran cantidad de herramientas y luego se van a ustedes como a sorprender de todo lo que traen mis colegas al respecto pero es importante tener en consideración cómo y por qué estamos llegando a esto ¿cuáles son estos elementos que nos van a llevar a entender nuevos entornos de aprendizaje profesional? a entender que la utilización de esta herramienta no puede ser opcional porque es también parte de un compromiso social o sea yo como docente también tengo un compromiso con la educación tengo un compromiso con ese estudiante y ofrecer escenarios que no van a permitir que el estudiante desarrolle esas habilidades pueda entender que el contexto mediado por herramientas digitales ya no es una opción está en el día a día estamos constantemente conviviendo con ellos y el no incorporarlo dentro de las cuatro paredes de un aula es algo que efectivamente va a causar brechas que inevitablemente van a conceder en el futuro y hoy día ya existen ya lo vimos en pandemia entre aquellos que tienen el conocimiento y aquellos que no lo tienen y eso tiene que ser de una manera experiencial y afortunadamente la tecnología en este caso nos va ayudando a abordar estos desafíos de una manera más rápida más eficiente siempre y cuando tengamos claro que somos nosotros los que dominamos el proceso no la máquina entonces dentro de estos desafíos está el generar y gestor prácticas pedagógicas emergentes ser expertos en contenidos pedagógicos digitales prácticos reflexivos y aumentados tener esta consideración también ética de la construcción pero no necesariamente hablamos de un plagio ojo con esto porque hace unas sesiones atrás había un colega que nos hablaba acerca del plagio y se le preguntó directamente utilizar chat GPT es plagiar información y la verdad es que el experto hablaba y nos mencionaba que no que efectivamente depende mucho del tipo de pregunta que haga el estudiante y esa valoración y ese proceso es el que tendríamos que nosotros aprender a evaluar no quedarnos en el resultado final sino ver cómo el estudiante llegó a entender cómo hacer la pregunta y por lo tanto volvemos a este ejercicio de valorar la pregunta por sobre la situación de un producto final de entrega y eso cambia enormemente el foco de la evaluación y la didáctica y de nuestra praxis docente entonces estos estornos van a estar enriquecidos claramente que están ya enriquecidos el tema está en cómo somos sensibles a esta necesidad cómo somos sensibles también al compromiso social que nos involucra aquellos que trabajamos en la educación superior la educación superior seguir siendo esta herramienta de apalancamiento social que permite que las personas se involucren de manera consciente con su aprendizaje y esto es algo que tenemos que ir motivando nosotros y así entonces se puede entender esto de la inteligencia artificial a través del concepto de tener un copiloto o de tener un exoesqueleto a mí me gusta más el exoesqueleto porque es algo que efectivamente está dentro de mí entender las lógicas de lo que está sucediendo en el contexto no es entregarle el mando al otro durante un periodo de tiempo y luego me quedo yo no esto es soy yo mismo ¿verdad? el que incorporo a mi forma de hacer clases por ejemplo a mi forma de convivir con el mundo digital utilizando esta herramienta para ser más rápido para encargarle aquello que no me no me va a quitar mi calidad humano no me va a quitar mi calidad profesional lo que me va a ayudar es a eliminar aquellos trabajos que son no trascendentales en el concepto de lo que yo puedo aportar desde mi creatividad desde mi capacidad de formativo desde mi capacidad formativa desde mi capacidad de transmitir emociones de transmitir un montón de elementos que hoy día están limitados porque nos lleva a la burocracia del proceso formativo y vamos perdiendo de foco lo importante que es esta parte emocional en la transmisión del vínculo y la movilidad del conocimiento estas herramientas hoy día son como un exoesqueleto hoy día puedo levantar 10 kilos pero con esta estructura puedo levantar 100 y eso nos facilita de manera muy muy eficiente nuestra labor hay que estar atentos a las tendencias ya aquí yo les comparto un librito una publicación digital en la que participamos con varios colegas muchos de ellos mexicanos que se planteaban este este material ya se puede descargar es gratuito y hay una serie de elementos que van a encontrar en este documento documento que en el fondo la intención es buscar como las tendencias no necesariamente desde la herramienta o desde el foco particular de una metodología sino como están entremezcladas como por ejemplo acá en uno de los espacios que me tocó participar hablo acerca de esta figura de la tecnología en placa es decir tenemos muchos lugares sobre todo en Latinoamérica que todavía no están conectados tenemos mucha población rural que no tiene conectividad y entonces cuando hablamos de los porcentajes solo hasta principios de este año estábamos hablando del 60% que tiene acceso a conectividad o sea hay un 40% de la población que no tiene acceso entonces ¿cómo entremezclamos estos elementos y cómo hacemos participa esa población que está al margen que está outsider hay formas también de hacerlo y ahí se pueden ir revisando esas temáticas tener en consideración la expectativa formativa la expectativa formativa es decir nosotros comenzábamos con este ejercicio de preguntarle a ustedes qué es lo que querían o qué expectativas tenían de esta charla o de este proceso o de este espacio educativo y es muy importante la necesidad y el deseo formativo en el formato cierto que uno entiende estas necesidades no responden muchas veces a la estructura curricular inflexible sino cómo yo ese currículum lo puedo llevar a una personalización y esa es una de las ventajas que tiene es decir hoy día plantear un escenario donde tengo que reinventar la rueda ¿verdad? no es el escenario propicio para el funcionamiento de una clase sino es más bien retomar y tocar estos elementos que nos van a generar un roce junto con la interdisciplinaridad la interdisciplinaridad es un elemento muy propicio en el tema educativo y creo que mucho se habla acerca de la colaboración y cooperación pero muy poco se habla de con quién yo hago esa colaboración y esa cooperación muchas veces las hago con aquellos que piensan igual que yo y entonces eso nos da espacio a una innovación en la discusión en la forma en que yo utilizo la inteligencia artificial versus cómo la utiliza otro colega es donde se va a encontrar la riqueza por ejemplo de este encuentro acá hay simplemente un espacio cierto de una película que plantea este ejemplo y lo plantea con un ejemplo muy muy sencillo es una pluma increíble para profesionales sí véndeme esta pluma es una linda pluma puedes puedes usarla para escribir pensamientos de tu vida y record pues esta pluma funciona impersonalmente muéstrales cómo se hace véndamela observe hazlo quieres que te venda esta pluma eso es lo que busco que vendan lo que sea me harías un favor escribe tu nombre en esa servilleta exacto oferta y demanda amigo creo una necesidad un concepto mucho más claro y es cuando planteamos esta temática o sea qué estamos transmitiendo finalmente conocimiento o estamos movilizando un aprendizaje en el estudiante hoy día tenemos el espacio para hacer esa reflexión antiguamente claro no porque el currículo nos decía que teníamos que pasar esto 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 pero qué qué elementos hacemos para que se motive este estudiante entonces transmites conocimiento o emocionas con tu pasión uno de los elementos que nos distingue como personas y que no lo va a ser la inteligencia artificial y eso es algo irreemplazable es precisamente que a mí me encanta lo que hago y la idea de que me encante en el fondo es que se me note y eso es uno de los elementos que la inteligencia artificial no va a poder involucrar no se va a poder adaptar a eso porque eso es algo que es eminentemente humano y desde ahí entonces está la construcción incorporar inteligencia artificial para agilizar este proceso cuando pensamos por ejemplo en esta construcción visual qué es lo que estamos esperando este es un ejemplo que proviene un poco de la publicidad piensen en que en los años 50 ya la publicidad en el marketing todo esto se hablaba de todos estos conceptos que hoy día están validados por las neurociencias y la psicología cognitiva cómo se motiva a las personas para adquirir un producto en este caso se muestra un elemento que está hablando acerca de el horror de encontrarte con un tiburón pero qué más horrorífico sería que no hubiesen estas especies en el mar entonces ese cierre no está explícito en la imagen el cierre está en la mente de la persona y eso es lo que hace que finalmente esta imagen tú la recuerdes por mucho más tiempo deja de estar en una memoria temporal y pasa a ser un producto de una experiencia visual a una categoría de recurso interno y eso es lo que en alguna medida esta interdisciplinaridad que hablaba hace un momento atrás queda como departamentalizada como que el que ve matemáticas no puede ver arte y el que ve arte no puede ver ciencia y eso es un elemento que hoy día se requiere mucho más entonces la inteligencia artificial viene a ser una convergencia no solamente de tecnología sino también del contexto en el que yo voy a aplicar esa tecnología hoy día podemos hay varias herramientas como les comentaba este es un documento X verdad que está aquí presente que es un pdf y yo puedo llevarlo cierto a una especie de diálogo es decir yo ya necesito buscar en el texto información que me sea más útil y aquí emerge esta herramienta el chat pdf una herramienta que yo subo el documento puedo subir cualquier cosa que quiera en este caso voy a buscar algo que tenga aquí este es el artículo y esta herramienta lo que hace me muestra un pequeño resumen y me muestra además tipos de preguntas que yo le puedo hacer al documento acá está el documento pdf con toda la información que estábamos revisando hace un momento atrás y yo me aparecen unas preguntas que pueden ser interesantes a desarrollar que es un poco la temática de este texto y entonces ya no está en el aire ya no está esta cosa que evidenciamos efectivamente hay cosas que dice que en el chat gpt por ejemplo hay cierta parte de la tecnología que alucina que alucina es porque en el fondo inventa información o hace otras cosas bueno si lo que nosotros queremos es que los estudiantes por ejemplo tengan una interacción directa con un texto con un pdf por ejemplo puedo yo pedirles que interactúen con este producto ahora ¿dónde está el valor? el valor está en las respuestas que entrega o en la pregunta que hace el estudiante fíjense que si el estudiante logra hacer una muy buena pregunta es porque efectivamente entiende muy bien el texto entiende muy bien lo que hay una demostración hay una evidencia de aprendizaje entonces si nosotros por eso hablábamos al principio entonces de estos prompt hablábamos acerca de estas instrucciones porque si el estudiante logra hacer una muy buena pregunta es porque efectivamente tiene la capacidad de haber entendido lo que ustedes les tratarán de transmitir y ese es un elemento muy diferente a la forma de entender la educación por productos o por entregas finales acá hay algunos otros experimentos en los cuales yo estoy trabajando este es con un equipo de tecnología de Monterrey un curador GPT en el fondo es para generar curación de contenido utilizando este tipo de tecnología ahí ustedes pueden ver un poquitito más en detalle en la página que emerge a continuación de que se trata el proyecto pero acá hay profesionales por ejemplo de distintos países hay profesionales de distintas áreas esto ya no necesariamente uno establece vínculos con los pares solamente que piensan igual sino también con aquellos que tienen otras capacidades acá por ejemplo este es un desafío que estamos desarrollando con algunos ingenieros en informática y que estamos trabajando en obtener diferentes tipos de prom y generando distintos tipos de imagen ya a esta altura hoy día como todo esto es tan rápido esto sucedió en enero y esto ya es antiguo antiguo ¿por qué? porque hay una gran cantidad de nuevas herramientas que han emergido en torno a esto pero lo importante no es conocer la gran cantidad de herramientas sino saber cuáles de esas herramientas me van a hacer más o menos útil y para eso tengo que tener también criterios y aquí agradecía hace un momento atrás a Jorge que está en representación de este CFT estatal que para mí es muy interesante porque a partir de un taller que estuvimos trabajando de curación de contenido llegamos a este tema y los profesores en esta publicación muestran cómo innovaron en el proceso de diseñar actividades actividades que ya no se quedan en la foto producto final sino que tratan de evaluar el video del proceso por el cual llegaron a un resultado los estudiantes es un desafío sumamente interesante los invito a leer y revisar este texto tiene experiencia de cerca de 10 equipos de profesores y van a encontrar también las orientaciones que utilizaron para el desarrollo de cada una de estas propuestas entonces es una oportunidad bien interesante de visibilizar cómo el diseño de una actividad tradicional se transformó en una evaluación del proceso y de distintas disciplinas que eso es lo enriquecedor de esta materia que hay profesores que son del área de tecnología otros que son del área de logística otros profesionales que son del área del derecho hay otros que son del área de la construcción y cómo en el fondo están utilizando la tecnología de inteligencia artificial en pro de los de mejorar el resultado del proceso de aprendizaje del estudiante versus el producto final un elemento interesante desde el punto de vista del foco como les decía entonces hoy día no es tan importante evaluar la foto final sino que es más bien evaluar el video del continuum cómo se ha desarrollado y lo que viene a ser la tecnología en este caso la evaluación por competencia siempre ha estado aquí y la evaluación por competencia es algo que ya lleva más de 40 años solo que no se ha implementado a pesar de que muchas instituciones se declaran en este modelo muy pocas han terminado evaluando el proceso y terminan evaluando el producto entonces hoy día el producto lo puede hacer un estudiante a través de inteligencia artificial y es muy difícil de detectar o sea esto de que empezar a buscar la herramienta que pueda validar si esto lo hizo o no lo hizo una inteligencia artificial la verdad es que no va por ahí la verdad es que va por este lado o sea cómo tú eres capaz de evaluar el proceso de aprendizaje de un estudiante ahí es donde está el gran desafío hoy día en estos términos más bien de las evidencias ya la evidencia tiene que ser el proceso continuo y no solamente el producto final ya para ir terminando les quiero comentar cierto que hay algunos elementos que bueno acá hay algunas herramientas que pueden luego ir atendiendo con mayor detención acá aquellos que están comenzando porque insisto esta era una charla dedicada a aquellos que están orientándose que están visibilizando esta como una opción para trabajar esta es en human eye hay una una serie de herramientas para iniciarse ya hay una serie de elementos que te van a ayudar a iniciar este proceso unos textos que te van a que son breves que son cortos que son concisos que están orientados a cómo aprender a utilizar esta herramienta acá ustedes van a encontrar estos elementos y que efectivamente hay juegos que efectivamente hay guías para docentes incluso van a encontrar hay algunos enlaces también para trabajar con familias aquellos que estén en otros niveles educativos bien acá bueno aquí hay una serie alternativa y esto cada vez es más complejo poder llevarlos todos a un a un solo compendio Alma que anda por acá nos puede hablar un poquito de eso cuando vayamos a hacer un poco los comentarios está esta herramienta también que son directorios de herramientas de inteligencia artificial hoy día hay inteligencia artificial entre comillas como para todas las áreas ya incluso distintas profesiones hay elementos para la abogacía también hay elementos como citar lo que yo produzco en chat GPT acá hay un artículo que habla acerca de esto ¿verdad? que como como yo puedo citarlo algunos ejemplos para que también lo consideren aquellas que están utilizando estas herramientas para la investigación y que pronto lo van a abordar más en detalle con los distintos colegas que van a entender estos elementos acá hay un compendio también de algunos textos que son bien interesantes para este trabajo que son es un drive ya compartido pero que está curado de acuerdo a estas características yo me quiero iniciar aquí hay una serie de textos que pueden ayudar a esa iniciación y ya finalmente esta mirada de este cambio de esta figura es como como esta esta situación ¿verdad? si nosotros nos mirásemos desde el hoy el 20-23 y pensamos que para esta cultura la cultura maya ¿cierto? esta cabeza elongada era considerada una persona más inteligente y por lo tanto se hacía un trabajo físico en el cráneo de los niños para hacer este alargamiento y que efectivamente se entendiera esto como una posibilidad de ser más inteligente y tener mayores capacidades nos resulta curioso hoy día en el 20-23 pensar que esto es anormal que esto fuese normal para esta cultura sin embargo si nos planteamos nosotros en el año 2123 es raro que una cultura occidental se mantenga durante tanto tiempo en un formato centrado más en la enseñanza que en el aprendizaje de hecho los gobiernos en todas sus constituciones por lo general garantizan la enseñanza y no el aprendizaje por tanto centrado en la figura del profesor el eje de la transmisión del conocimiento con métodos no personalizados y estructura estandarizada para medir el aprendizaje de las personas curioso ¿no? así nos pueden estar mirando en unos 100 años más ¿ya? esto en el fondo y estas estructuras tienen que ir variando hacia otros elementos quizás habrá llegado el momento de educar a John Connors algunos van a entender la referencia otros no pero les comparto estos elementos que son parte de un proceso formativo que tenemos que ir atendiendo pero también entendiendo que el mayor riesgo estimado es volver a este año 2019 durante el año 2022 y gran parte del 2023 muchas instituciones volvieron a hacer las mismas prácticas y a utilizar los mismos medios los mismos recursos la misma forma evaluativa y por eso también es importante considerar que prohibir los celulares prohibir la inteligencia artificial y prohibir todo este elemento es contraproducente al 100% lo que tenemos que hacer efectivamente es entender las lógicas de estos materiales que hoy día nos hacen sentir que tenemos un copiloto que tenemos un armazón que tenemos un exoesqueleto desde competencia digital cero una iniciativa que confundé con otros colegas y que es un voluntariado a nivel iberoamericano les comparto este guía docente que es maravillosa es una guía que contempla todos estos elementos que hemos estado conversando en una sola guía específicamente en el uso de chat GPT para que puedan desde ahí comenzar a entender el plantear estas preguntas reflexivas el fomentar la interactividad el establecer desafíos y tareas prácticas y el proporcionar retroalimentación personalizada puede cambiar la forma en que usted va a evitar que se generen brechas de los estudiantes con los cuales usted trabaja este pequeño regalito entonces es principalmente pensando en que el docente sigue siendo fundamental debe supervisar y validar las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial y que se utilice esta herramienta complementaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser siempre una de las facultades que tienen ustedes y tenemos los docentes para abordar estos grandes desafíos acá los que están conectados a la aplicación van a poder descargar la guía docente y si no se los voy a pegar acá en el en el chat porque es algo que efectivamente les puede servir a muchos a iniciar y entender cómo es que estas herramientas están siendo utilizadas y pueden ser cada vez más necesarias al final del día cierto y esto ya para terminar la transformación y la convergencia digital en educación es un cambio cultural y no un cambio de máquina y no nos va a reemplazar porque nosotros somos los únicos capaces de transferir pasión pasión por lo que hacemos pasión por lo que queremos evitar y creo que más que nunca tenemos que atender que pasaron dos años en pandemia y estuvimos cerrados o sea estuvimos muy bloqueados y hoy día tenemos la oportunidad de que estas herramientas de que esta tecnología nos permita abordar ese entre comillas tiempo perdido porque no es tiempo perdido es un tiempo ganado en el aprendizaje que hemos tenido todos en este proceso bien finalmente para cerrar quería ver si es que ustedes me podían compartir qué parte de esto les quedó qué parte de esto les ha hecho sentido y desde aquí entonces agradecer nuevamente a la organización y dejar totalmente invitados a las siguientes sesiones que van a descubrir herramientas maravillosas para poder seguir trabajando en investigación en evaluación en distintas facetas que traen consigo mis colegas que con mucho cariño están ofreciendo estos espacios de colaboración y cooperación en el ámbito de la educación muchas gracias entonces les dejo esa vista para aquellos que están en la aplicación recuerden que al cerrar luego les va a llegar la copia a su correo electrónico y muchísimas gracias por todo Alma no sé si querías comentar algo si podemos conversar en alguna medida o Erika pueda hacer la moción del evento voy a dejar de compartir para que se inicie esta otra parte del evento gracias muchas gracias maestra Antonio Alma quieres comentar algo claro que sí adelante sí pues muy interesante Antonio excelente la información que nos nos estás mostrando a través de bueno de esta herramienta Nilpot que también es muy muy genial y bueno comentarles que definitivamente como lo ha dicho Antonio la cuestión aquí no es prohibir estas todas este mundo de herramientas que tenemos más bien es adentrarnos y conocerlas todas las herramientas efectivamente hay muchas páginas donde se concentran esas bases de datos de herramientas geniales que hay y que nos aportan muchísimo y una de ellas pues precisamente es la que mencionó Antonio este que por aquí se las dejo en el chat dénse un clavado ahí a esta base de datos a esta página que está genial concentra muchas herramientas de la de la IA ya sea cualquier cualquier profesión que tengas abogado te dediques a la medicina te dediques a cualquier realmente colaboración que tengas tú en cualquier profesión te van a ayudar muchísimo a facilitar tu cuestión laboral yo nada más quiero aquí a ver si me me permiten si puedo compartir esta parte para recordarles a todos que estén muy atentos porque bueno vamos a estar al tanto ahorita Antonio mostró un panorama general de todas esas herramientas de inteligencia artificial que tenemos y que yo creo que debemos de aprovechar para nuestro uso personal y nuestro uso también pues profesional ¿no? y también tenemos por acá la siguiente que viene que es el próximo 20 de junio del maestro Jorge Alberto que es el uso de las ideas genéricas para el desarrollo de guiones y videos realmente son herramientas muy muy interesantes también con la maestra Cristina vamos a ver lo que es la investigación académica apoyada propiamente por inteligencia artificial conmigo estaremos viendo estas herramientas que nos pueden facilitar a la generación de cursos a la generación de lecciones ya sea para reforzar conocimientos o este bueno para nosotros mismos también y con la doctora milagros vamos a ver cómo construir ese aprendizaje de conocimiento con la inteligencia artificial entonces realmente si tenemos muchos temas importantes que seguramente les van a servir a todos ustedes y bueno los esperamos ya tenemos un amplio panorama y pues nos vemos nos vemos pronto adelante doctora y muchas gracias Antonio muchas gracias Alma bueno pues a mí me hacen pensar muchas cosas recuerdo una caricatura que puso el doctor Melchor Sánchez en donde hay un profesor con sus estudiantes y le dice a ver fulanito te felicito porque tú eres quien tuvo el mayor número de errores en este trabajo y eso quiere decir que no usaste el chat GPT ¿no? y esto me recuerda también algunos comentarios que he escuchado de profesores que dicen abiertamente estoy asustado por esto de la inteligencia artificial y estoy asustado precisamente por el tema del plagio ¿no? estoy asustado porque mis estudiantes ahora no van a pensar cuando precisamente lo que nos están exponiendo tanto Antonio como Alma y también los compañeros que vendrán es que la inteligencia artificial se puede sumar para trabajar mejor para potencializar las capacidades para trabajar de manera colaborativa para resolver problemas y bueno yo tengo una preocupación específica y aquí me gustaría Antonio que nos cuentes un poco tu experiencia tú que has trabajado con profesores latinoamericanos de varios países y algunos de ellos que están ubicados en zonas de bajos recursos porque otra de las preocupaciones es precisamente la cuestión de la brecha digital y la cuestión de que esto en lugar de democratizar el conocimiento pues implique ¿no? una mayor brecha económica cultural y demás entonces en zonas Antonio donde los recursos son pocos digamos los profesores tal vez no tienen un apoyo para capacitarse en estos temas ¿tú qué les dirías? ¿qué es lo que pueden hacer? A ver es es un gran tema es un gran tema Erika creo que precisamente ahí en eso en términos como de experiencia hay distintas necesidades por ejemplo cuando han existido necesidades de carácter más de hardware digamos de máquinas de instrumentos hay un dicho popular que dice lo que es plata no te preocupes por plata porque plata hay o sea cuando finalmente se pueden buscar recursos en distintas organizaciones y finalmente se puede obtener hay comunidades completas que han recibido Chromebooks y un montón de otras cosas más se han desarrollado desde un punto de vista más social cooperativas comunidades que han aportado en conjunto para levantar antenas para tener iluminadas ciertas zonas son muchas las experiencias que se pueden recordar en este momento creo que la pandemia nos permitió visibilizar estas características yo creo que una de las cosas y un poco hablando en genérico es como pensar que lo anterior dejó de servir y hoy día solamente tenemos que atender la novedad tecnológica ahí es donde está el gran desafío yo creo que hoy día hay que avanzar con un retrovisor o sea hay que seguir viendo todas estas técnicas todas estas prácticas todas las didácticas y hay que unirlas hay que ir haciendo mezclas o sea si me toca estar en un ambiente rural probablemente no tenga mi sala con conectividad o probablemente tenga un equipo o a lo mejor tenga menos posibilidades o solamente a través de un celular pero resulta que hay muchas alternativas hoy día y en eso creo que hay que ser también un poco no olvidar que seguimos siendo aprendices entonces hay una serie de elementos por ejemplo que se utilizan con cartones yo acá por ejemplo tienen más lejos tengo uno aquí como a la mano y que yo a los estudiantes les puedo pasar herramientas de este tipo herramientas que son de papel yo les puedo pasar esto a los estudiantes y con esto interactúan y yo con mi celular en el fondo puedo hacer uso de escanear estos y los chicos pueden tener una praxis respecto de un elemento y esto lo probamos efectivamente en comunidades rurales de Panamá y funciona eficientemente sin ningún problema también utilizar otros elementos la tecnología no solamente es tecnología digital acá tenemos muchos desafíos que se van mezclando por ejemplo juegos de cartas puedo diseñar juegos de cartas donde efectivamente haga ejercicios como los que planteamos diseñar estructuras el pensamiento lógico o el pensamiento digital o computacional son elementos que van desconectados no necesito una máquina para aprender a pensar en esas lógicas entonces creo que las posibilidades son altas en términos de siempre y cuando nosotros seamos más flexibles en el entender qué es lo importante que necesita un estudiante si un estudiante tiene en su formación así como inglés así como lenguaje así como matemática tiene un pensamiento lógico para entender cómo va a ser su interacción con las máquinas es una es uno de los elementos estructurantes para poder vivir en esta cultura digital y para ello no necesita un computador necesita una estructura distinta de entender cómo va a funcionar mi interacción con un computador cómo pienso un computador con esta lógica y eso se puede hacer en papel y lápiz y muchas gracias Antonio bueno de hecho también aquí nos dice Norman René Trujillo Zapata democratizar el acceso al conocimiento y a las tecnologías sigue siendo un reto pendiente en la actualidad aunque también hay muchas alternativas a utilizar y el doctor Ángel Eduardo Vargas en software de papel podemos hacer cosas tal vez online que luego llevemos offline dentro del aula y trabajar como bien lo has mencionado bueno los docentes tienen que cambiar pero también hay otra circunstancia que me inquieta las instituciones también tienen que cambiar y muchas veces las instituciones aunque tienen un discurso que es un discurso muy innovador como que no dan esas herramientas a los docentes ¿será que los docentes tienen que irse por la libre? entonces buscar sus propios dispositivos de formación para poder incorporar la inteligencia artificial muy buenas preguntas esta segunda pregunta plantea estos escenarios donde yo siento que hay un cambio importante pero más horizontal que vertical o sea si seguimos esperando que la academia cambie el currículum de la formación de los docentes vamos a esperar muchísimo tiempo estuvimos dos años en pandemia y no obtuvimos lecciones al respecto o sea muy pocas instituciones incorporaron pequeñas modificaciones a sus modelos educativos para poder integrar de manera digamos más más integral la figura de la tecnología pero el currículum del futuro docente sigue siendo una caja negra inflexible que cuesta muchísimo poder hacer cambios importantes entonces hoy día se ofrece a través de tecnología a través de organizaciones a través de comunidades este crecimiento más de carácter horizontal este mismo espacio en el que confluimos distintos profesionales que tenemos distintas orientaciones estamos apuntando a buscar ese espacio donde la brecha entre aquellos que manejan el conocimiento y los que no pueda ser un poco cubierta y ese es un agradecimiento que tengo de que ustedes han movilizado esto desde hace bastante tiempo Erika y el doctor Noel Angulo que en el fondo desde ahí nace este espacio que a mí me gusta mucho que efectivamente es un espacio hispanoamericano donde efectivamente tenemos una cobertura mayor si estrechamos México y Chile por ejemplo tenemos mayor capacidad de abordar estas temáticas desde las necesidades que tienen los docentes desde las necesidades que tienen las distintas comunidades los currículum y las estructuras formativas que nos plantean de manera vertical gobiernos ministerios universidades currículum etcétera va más lento va muchísimo más lento y no tenemos ese tiempo porque lamentablemente esto va mucho más rápido de lo que quisiéramos que fuese para poder abordar el desafío pero es precisamente esa ese ritmo vertiginoso el que nos da oportunidades de por ejemplo abordar aquello que no logramos abordar en estos dos últimos años entonces tenemos más oportunidades que dificultades solo que hay que cambiar el foco hay que cambiar ese paradigma de pensar el contexto de mi formación no como un proceso que terminó cuando egresé de mi carrera sino más bien que hoy día esto tiene que ir constantemente siendo un proceso de validación y una autovalidación es decir desde mi desde mi mi conciencia ¿cierto? entender que tengo que seguir aprendiendo y no es solamente un tema digamos de moda como muchos dicen sino es más bien un proceso de adaptación un proceso en el cual tenemos que ir adaptándonos para poder abordar los desafíos que se vienen hoy día estamos en en el inicio del desarrollo de inteligencia artificial esto va y va a ir creciendo constantemente y de manera exponencial el tema es cómo nos adaptamos y qué esperamos nosotros también de esa interacción muchas gracias bueno también aquí nos dice María Mónica Lima que los docentes piensan que pronto serán reemplazados por la inteligencia artificial ya nos decía algún otro ponente antes bueno los que serán reemplazados pues podrían ser los que no aprendan sobre inteligencia artificial ¿tú qué nos dirías al respecto? yo creo que sí que es como preciso eso de de atender o sea es que hay una serie de elementos que la inteligencia artificial nos va a a disminuir y que precisamente es la burocracia dentro del proceso o sea este llenado de documentos este diseño de por ejemplo en el en el diseño de una rúbrica ¿cuántos elementos y cuánto tiempo invierto versus la calidad del feedback que le puedo entregar a un estudiante? entonces hay que colocar en balance entonces si yo no sé utilizar la herramienta de inteligencia artificial para crear rúbricas por ejemplo o para iniciar luego yo los retoco etcétera pero tener ese conocimiento me va a permitir redistribuir el mayor valor que tengo yo como profesor que es mi tiempo y si mi tiempo lo puedo redistribuir en vez de gastar en el diseño de una rúbrica llevarlo a una retroalimentación de mayor calidad al estudiante claramente estoy ganando y no estoy ganando por por el por el hecho de de tener una herramienta más o menos sino que me permite generar el el manejo y el conocimiento de una herramienta tecnológica de alto nivel como como son estas herramientas que hoy día nos sorprenden pero es entonces que se refuerza este este foco humano o sea tengo que reinvertir y tengo que colocar en balanza qué cosas yo sí puedo usar con inteligencia artificial y cuáles cosas no cuáles son las que en las que yo debiese invertir tiempo entonces más allá de es un es una figura bastante estratégica el el mantenerse adaptativo a los tiempos y adaptativo a las formas en que la tecnología va a seguir abordando nuestras vidas nuestra forma de interactuar con el mundo y evidentemente es un es un desafío que no es tan complejo si se asume en colaboración en cooperación y en comunidad eso es uno de los de los que yo creo que en el fondo se debería atender y y uno de los temas también es no atender solo con aquellos que yo pienso igual sino también buscar aquellos que que piensan que esto da miedo pensar también y trabajar con aquellos que efectivamente son de otras disciplinas y tienen otras visiones eso es muy necesario en educación para poder efectivamente atender los distintos focos muchas gracias bueno están llegando más preguntas te las haremos llegar al correo yo creo que vamos a retomarlas también para comentarlas en la siguiente sesión este voy a dar lectura a la constancia instituto politécnico nacional instituto de estudios superiores de la ciudad de méxico rosario castellanos otorga la presente constancia al maestro antonio gonzález grés por su participación como ponente en el foro internacional de inteligencia artificial y docencia científica con el tema inteligencias de inteligencia artificial en la educación este bueno es fecha 15 de junio este firma la doctora alejandra colón vallejo la técnica del servicio de la patria ella es directora del siecas del instituto politécnico nacional y la doctora rocio lulli sortibran martínez directora de investigación y posgrado del instituto de estudios superiores rosario castellanos otro modo de ser humano y libre otro modo de ser bueno pues muchas gracias gracias